Me lo hizo muchas veces el gran Mickey Mantle. Bueno, del suelo la levantó el Bonnie. ¡Qué bárbaro Bonnie! Ahí está el capitán que se fue hasta la segunda. Hit Ban Reservas. Y esta gente quiere estar en la final del custodio. Donde puedes hacer crecer tu dinero con nuestra cuenta de ahorro más. La que no te quita y te da más. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Dale un batazo de hit con los medicamentos genéricos de línea azul.